¡Leguito vino! ¡Sí! ¡Y negado! ¡Salud, salud, salud! ¡Sí! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡Jeje! ¡Y la palma se arriba, dice! ¡La palma se arriba! ¡Pueda ser! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La palma se arriba! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡Eso! ¡Otra pasito! ¡Dice masito! ¡Y la palma se arriba, dice! ¡Esa palma se arriba! ¡Una palma se arriba! ¡Esa palma se arriba! ¡Adelante! ¡Supierta sufrir a suisse mamá! ¡Y en mi mente, en mi alma estás! ¡Otra pasito! ¡Dice! Si quieres que tú quieras, no quiero pasarte Yo tenerte, aplasarte, mi amor Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no se te haría sin tu amor Yo me envoliría en los manos ¡Va, muébete! ¡Sí! ¡Muébase, muébase! ¡Joel! ¿Y dónde estaba el beso? ¡Cervezo arriba! ¡Cervezo arriba! ¡Sí, sí! ¡Cervezo arriba! ¡Muébete, muébete! ¡Muébate, chiquita! ¡Muébate, chiquita! ¡Muébate, chiquita! ¡Muébate, muébate! ¡Y la guérquita para ver ! ¡Una vueltasita para ver! ¡Cómo es! ¡Una vueltasita para ver! ¡Una vueltasita para ver! ¡Como es! Adiós. 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 Más alegre La pareja Más alegre La parejita Más alegre Ay, qué rico Eso es otro Y ese pasito Y eso Otro pasito Eso sí Ese pasito Y la vueltita para ver cómo es Y esa vueltita Para ver cómo es Y la vueltita Para ver cómo es Ese vueltita Sí Y la señores Y la palma se arriba Y los brazos arriba Y la palma se arriba Les veo preocupados ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Los compadres creo que no han chocado el auto Por eso están preocupados Porque acaso No Nada de preocupación Estamos en una boda, señores Comadrita No esté triste Leito vino y ya está presente Leito vino y ya está presente Así es que Todas a bailar, señores ¿Dónde está la cerveza? Falta cerveza Si no hay cerveza No hay emoción Así es que Todos a tomar su cervecita Todos Arriba la gente Que tiene su cerveza Así es que Todos a bailar Todos a gozar, señores Porque la pareja Pasarele también Tiene sus premios Diez parejas Ya tienen sus discos Como si acaso A seguir bailando con La voz Del único Leito 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 No me dejas hablar con nadie Tú siempre Tú siempre Muy celosa Las chicas Son mis amigas Amigas Son las más Cedosas ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¿Quiénes son las celosas? Señora de los celosas, compadre Celosa por aquí Celosa por allá Celosa por aquí Celosa por allá Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa Celosa ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Balance! ¡Balance! Hacer Cerveza 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 Y los botellitos Y esa vueltina Otra vueltina Esa vueltina A ver Hacer No hay pena Que venga con nadie Siempre y se nos hagan Y se me digan Y se me digan Y se me digan ¿Cómo los celosos? ¿Celosos? ¿Dónde están los celosos? ¿Cómo yo? ¿Qué dicen los celosos? ¿Dónde están los celosos? ¿Cómo los? ¡Viva, viva! Ven a nosotros por aquí ¡Celoso como! ¡Vamos, míguelo! ¡Celoso como Leo! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Eso! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Sí! ¡Valance! 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 ¿Y qué pasa con la gente más alegre? ¡Hey! La gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? ¡Eso! ¡Uh-huh! Y esa vueltina, otra vueltina ¡Eso! 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 ¡Hey! Y las manos arriba, ¡Hey! ¡Hey! Y los brazos arriba, ¡Hey! Y las brazos arriba, ¡Hey! Saludos, compadre, soy... Ahora sí, me gustó, compadre, así pues A una fiesta se viene a divertirse, a bailar, a gozar A gozar, compadre, claro No a estar preocupados, ¡eh! yo por ejemplo yo no estoy preocupado de nada solamente estoy preocupado de una cosita estoy acordado más que nunca de todos, leíto leíto salud 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 a todos bueno muchas gracias a todos ustedes muchas gracias de verdad que he estado perdiendo tantos días de trabajo y venimos bien cansados un poco pero si venimos para ustedes a gozar muchas gracias a los amantes esposos por ustedes será este vaso de verdad muchas gracias a cada uno de ustedes y hoy estamos por Osvaldo e Hilda Hilda felicidades de verdad muchas gracias voy a beber si claro que si si hoy me ven tomando cerveza eso solo es por ellos porque yo quiero beber examen o y the the Sí. ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse a la vida! ¡Leíto! ¡Leíto es! ¡Vamos a la vida mi carne! ¡Y todo lo que sí va a ser! ¡La cuenpa hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cerveza hacia arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La telaza hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y el cosito mi amor! Eso mi amor, para mi amor, goza mi amor Si me ven tomando cerveza, solo se lo ponen en la noche Si me ven con la noche de fe, solo se lo ponen en la noche No te olvidas, no te olvidas, sé que no te vas a ver No te olvidas, no te olvidas, sé que no te vas a ver No te olvidas, solo se lo ponen en la noche Si me ven con la noche de fe, solo se lo ponen en la noche No te olvidas, no te olvidas, sé que no te vas a ver No te olvidas, no te olvidas, sé que no te vas a ver ¡Sí! ¡Váganse, váganse, váganse! Y si hoy, si hoy, si hoy, si hoy beben tomando cerveza ¡Eso qué es! ¡Soy para olvidar! ¿Dónde están las cervezas arriba? ¡Eh! 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 ¡Cervezas arriba! ¡Eh! 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 ¡Cervezas arriba! ¡Eh! 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 ¡Eh Seré tu mano a sube Puede soltita, solotita Seré tu mente ¿Cómo te interesa? En soltita, solotita Seré tu mano a mi beber Muévolta, muévolta Seré tu mano a la cerveza Solo será tuเต Вас Solo será tu mano a sube Si me viene borracho de ver Solo será tu mano awing Seré tu mano a sube 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 Seré quiera Se ha Saskia Solo para olvidar, solo para olvidar Seguiré tomando cerveza Saludos amigos Saludos, salud Venimos a él A solvidar, a solvidar Seguiré tomando cerveza A solvidar, a solvidar Seguiré tomando cerveza A solvidar, a solvidar Seguiré tomando cerveza A solvidar, a solvidar Corazón Saludos, salud ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse pa' aquí! ¡Muévanse pa' acá, yo! ¡Oh! ¡Muévanse! ¡Muévanse pa' así! ¡Muévanse pa' acá! ¡Muévanse pa' aquí! Señoras y señores Senegal Fuertes los aplausos para ustedes, compadritos Fuertes los aplausos para ustedes, lo máximo Señores, a seguir bailando con una voz de Leito Vino Senegal Vamos a trocar cuando vieras ¡Gracias! Para ustedes esta canción ¡Loco! ¡Con cariño! ¡Éxito! ¡Loco! ¡Loco por todos! ¡Aquí! ¡Sí! Sí! ¡Sí! 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 Y te canto Me y dos, me y tres Tira manos arriba a dos Las puertas arriba, los brazos arriba Las puertas arriba, júntate, júntate Líxito mamá, la canción que está rozando con todo No vive en Dios, loco por su amor, cántalo Si supieras como sufro, tanto verte a mi lado Tengo ganas de besarte, y decirte que te amo Puso color a por verte, y mi corazón por amarte Es una tiempo a darte besarte, estoy loco por tu alma ¡Era maldita! ¡Esa maldita! ¡Otra maldita! ¡Es Agüetita! ¡Ves la mirada! Cinturita, cadernita, puchirita, mi amor ¡Vamos! 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 ¡Ale así! ¡Vamos! 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 La presencia me vuelve ronco, me está matando este dolor ¿Cómo te hace llorar? ¿Cómo te hace sufrir? La presencia me vuelve ronco, me está matando este dolor ¡Eso! ¡Sí! ¡Vuelanse! 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 ¡Señores! ¡La canción que les canta va dando su alto! ¡La canción que me gusta bastante linda! ¡Ahora sí! ¡Y arriba la cerveza todo! ¡Cerveza se arregla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelanse! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La cerveza se arregla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vacita para adelante! ¡Eso! ¡Vacita para tostado! ¡Sí! ¡Vacita para adelante! ¡Sí! ¡Vacita para adelante! Y esa vueltita, ponme la vueltita Y esa vueltita, cinturita, cadenita Y esa vueltita, cinturita 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 Tu carita, cinturita Y esa vueltita, 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 cinturita Quiero casarme contigo Y yo casarme contigo Si quiero ¡Salud, salud! Vamos a cantar ahora Ahora, ¿sabes? Y esa vueltita Quiero ser tu perfume Siempre me lleves en tu piel Sentirte en cada amanecer Quiero casarme contigo Quiero ser tu perfume de amor Siempre me lleves en tu piel Sentirte en cada amanecer Quiero casarme contigo ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso! ¡La mujer es arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mujer es arriba! ¡La mujer es arriba! ¡Ey! 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 ¡Ey!